La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada que... ¡No pica! Así es, Emito. Porque combina una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Ya ven, por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.